Y él me lleva 10 años, entonces yo en ese entonces tenía 23 De verdad para no p***arme, no me quiero p***ar con Lizardo, lo quiero mucho Yo era como, no me importa que tú no seas el hombre perfecto, ¿no? En caso de que... Por respeto a mi hija yo no hablo de nada, de nada Lizette intentó ser la mujer perfecta Pero muchos hombres le pagaron poniéndole el cuerno Y lo empecé a conocer más, empezamos a salir Y me enamoré perdidamente del señor bichino Ella quiso ser la mujer perfecta Le entregó su corazón a distintos hombres que no supieron amarla como se merecía Hubo muchísimos contratiempos Pero lejos de hacerla caer, la hicieron más fuerte La actriz puso su corazón en las manos equivocadas en más de una ocasión Y por supuesto aprendió lecciones bastante fuertes Gracias a estas relaciones que fallaron Y es que el primer gran amor de Lizette Fue el actor de Mian Bichit, de quien llevaba flechada muchísimos años No me importa que tú no seas el hombre perfecto, ¿no? En caso de que si te refieres a eso Ni lo pensaba Ella se convirtió en la sombra del actor Pues cada detalle ella lo cuidaba Para que él estuviera bien Aunque entre ellos había seis años de diferencia Que se le fue impedimento para continuar con su amor Después de seis años de relación Mian Bichit le pidió a Lizette que se casaran Y aunque ella tan solo tenía 23 años de edad Por supuesto que dijo, sí, acepto Él no estaba a favor del matrimonio Yo creo que él me dio gusto Pero yo nunca le sé lo nombre Lizette pensaba que estaba a punto de iniciar una nueva vida Al lado del actor Pero no fue así Mian Bichit le puso el cuerno con la también actriz Kate del Castillo Por todos los medios de comunicación empezaron a surgir fotos de ellos dos Y Lizette no lo podía creer Había fotos de ellos Había todo Y yo jamás de una declaración Me llevé tiempo Así que con todo el dolor de su corazón Ella le pidió el divorcio a Demian Con tan solo un año de haberse casado Después de un tiempo Lizette le dio una nueva oportunidad al amor Con el actor Mauricio Martínez La química entre ellos era negable Y pasaron algunos años juntos Pero años más tarde El actor dio a conocer sus preferencias Y comenzaron a especularse Que esta fue la principal razón De por qué Lizette terminó su compromiso Y su relación con él Él no tiene trabajo Y se vuelve loco No ahorra Entonces esas cosas Después de esto Lizette volvió a creer en el amor Al lado del actor español Lizardo Lizette pensó que con él Sí podría formar una familia Y de hecho a los cuatro años de relación Ambos procrearon a su hija María Pero cuando la pequeña Tan solo tenía tres años de edad Ellos terminaron su matrimonio A pesar de que Lizette Nunca contó la relación de su separación Se ha dejado muy en claro Que ella es quien mantiene a su pequeña Sin ayuda del actor español En mi caso El talento seduce mucho Muchísimo Y nada como admirar a tu pareja En 2018 A Lizette Nuevamente le pusieron los cuernos Esto tan solo unos meses Después de su relación con el también actor Jorge Gallegos Él salió con muchísimas mujeres A pesar de conocer la personalidad de Jorge Lizette confió en él Y vaya que cometió un gran error Pero luego de cuatro años soltera La actriz buscó encontrar novio A través de una app de ligue Pero la bloquearon Porque otros usuarios pensaron Que ese perfil no era de ella Y que más bien era otra persona Haciéndose pasar por Lizette Hoy a través de una entrevista Ha mencionado Estoy en paz conmigo Abierta al amor Y éste llegará cuando tenga que llegar Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver Todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye